La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha suscrito con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia los convenios que facilitarán que las familias más vulnerables se puedan beneficiar de ayudas económicas que garantizarán el suministro de electricidad, agua y gas. En el acto también han estado presentes la vicepresidenta segunda de la Diputación, Maribel Peinado, y la diputada Isabel Moya. Irene García ha recordado que el Plan Estratégico contra la Pobreza Energética posee diferentes líneas de acción. La primera es la creación de una mesa de diálogo con empresas energéticas que ya ha dado como resultado la firma de acuerdos entre la Agencia Provincial de la Energía con tres empresas suministradoras, Endesa, Gasfenosa y CHC, para ampliar el plazo de ejecución del corte de suministro a hogares vulnerables. Concretamente, las empresas han aumentado el tiempo legal establecido para proceder al corte de tres meses a un mínimo de seis meses. Otra de las líneas estratégicas es la elaboración de planes locales de formación y acompañamiento a las familias en situación de pobreza energética. Entendemos que esto es una medida importante que sigue siendo necesaria, que sobre todo además viene a seguir cubriendo la red de servicios sociales básicos en todas y cada uno de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que se suma también a otra aportación que hace la Diputación para mantener esa estructura desde el punto de vista de trabajadores sociales en todos los municipios y que en ese sentido yo quiero además felicitar porque me consta que el trabajo serio de supervisión, pero sobre todo de apoyo, que se está haciendo a estas familias en estos municipios es vital gracias a los servicios sociales comunitarios. Estos convenios se enmarcan en una de las líneas de acción del plan estratégico contra la pobreza energética que aprobó la Diputación el 18 de mayo de 2016. Este fondo contra la pobreza energética asciende a 300.000 euros de recursos propios que se distribuirá entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas atendiendo a criterios de población. Gracias por ver el video.